Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a todos los que actualmente se conectan con Enlace Noticias. El equipo de Enlace con la comunidad se trasladó hasta el barrio Laureles a conocer la historia de una madre cabeza de familia que necesita el apoyo de todos los barranqueños desde el corregimiento del centro. Veamos esa historia. Me encuentro sin trabajo, he trabajado con IPS pero en estos momentos no tengo empleo y estamos pasando por una situación difícil, tanto como mi marido, como mi hija y mi persona. Necesito buscar la forma de salir adelante, de conseguir un trabajo en el cual pueda pagar las cosas porque me he atrasado en arriendo, en servicios, en cuanto a la comida. Yo mientras que tenga trabajo soy muy responsable, pero hay personas que uno comprende que viven también de su arriendo, de sus cosas y pues yo lo que busco es que de pronto las personas que se puedan solidarizar conmigo. Esta mujer de 26 años actualmente no cuenta con absolutamente nada en su vivienda, apenas tiene una sábana y ni siquiera tiene una almohada para poder recostarse junto a su hija que apenas tiene 6 años de edad. Ahorita en cuanto a mercado no tengo nada, de pronto cosas de casa, hay muchas personas que no utilizan cosas en la casa, yo las recibo a las personas que de pronto les sobre en la casa y como le digo doctora, debo dos meses de arriendo, servicios y lo más importante para mí yo creo que es conseguir un empleo para mí y tanto como para el padre de mi hija que yo sé que con eso nosotros ya vamos a salir adelante y la vida de nosotros va a cambiar. Mi número de teléfono es 317-080-8297, ese es mi número con el que se pueden comunicar. Yo cuido pacientes en casa o en clínica o de pronto si hay un trabajo en un restaurante, en lo que sea, yo me le mido a lo que sea, desde que sea honradamente yo lo hago, lo mismo para él, él es conductor y también se le mide a lo que él necesite, o sea lo que sea el trabajo de hombre. Televidentes y como lo pueden ver en pantalla, esta mujer no tiene utensilios, no tiene alimentos dignos para darle a su hija y a su esposo, que este hombre también se encuentra desempleado. Ellos dos piden el apoyo de los barranqueños, cualquier trabajo o cualquier regalo que le puedan brindar a esta mujer sería de gran ayuda para ella ya que no cuenta con ningún utensilio, ni siquiera para cocinar dignamente. Esa es la invitación que hace, enlace con la comunidad para que conozcan la historia de esta mujer. Aquí dejemos el número telefónico habilitado para ese barranqueño que se quiera solidarizar con esta mujer lo pueda hacer a través de este número telefónico. Sigan con más en estudio. Este fue un reporte desde el corregimiento del centro, desde el barrio Laureles, para Enlace Noticias. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes.